Estábamos hablando de una persona que conocíamos a una, que en los audios conocimos a otra, y que vino acá al final, dio la cara, estuvo una hora y media, ¿se acuerdan? Que después nos seguimos, y seguimos en contacto, y él inclusive en este audio, no es una despedida el audio, pero hasta nos agradece cómo lo tratamos. Mirá vos, ayer a las 7 de la tarde, ustedes me trataron con respeto cuando fueron a la programa, lo cual todavía nos sentimos más impactados, porque Leo no está. Es joven, 61 años, por supuesto de improviso, lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo, que estaba cenando con su novia en una par hotel. Estaban parando, en la par hotel que tanto hablamos, que de repente le empezó a hablar el pecho, que se fue al baño, y que se escuchó un golpe, se desplomó y ya estaba muerto, que es una forma que han tenido, quienes han estado cerca de episodios como este, saben que son así, que son fulminantes. Como fue el caso de Leo, y a partir de ahí la noticia trascendió casi antes de las 2 de la mañana. Déjame contarte algo, Fabi, porque Leo era un tipo que la tenía muy clara en televisión, un hombre que trabajaba en los medios desde hace mucho tiempo, y sabía perfectamente cómo afrontar una cámara, cómo presentarse ante una cámara. Pero yo he tenido comunicaciones con él y verdaderamente, a raíz de todo este episodio con su ex mujer, él estaba muy angustiado. Venía muy angustiado desde el momento en el cual ellos rompieron como pareja, hace aproximadamente un año y medio. Y a raíz de la mediatización del tema, y esto lo digo porque ahora ya el contexto da como para que lo cuente, desinformación muy sensible, a él se le estaban comenzando a caer muchos contratos para este año laborales. De hecho iba a empezar en una radio, y el mismo director de esa radio le había dicho en una comunicación telefónica, mirá, lo dejamos en stand-by, esperemos que se enfríen un poco las cosas, quedaste con un estigma muy fuerte a nivel mediático. Recordemos que tiene dos hijos, había una Raquel que lícitamente le reclamaba que se hiciera cargo económicamente, por lo menos de los chicos, y él hoy por hoy no tenía una fuente laboral, y eso lo tenía tremendamente angustiado. Sin embargo, él ayer mismo, en horas de la mañana, publicó un tuit en donde anunciaba que volvía en marzo a la radio. Sí, pero no era seguro. No estaba seguro. No, yo ayer hablé con el abogado y me lo ratificó. Se le están cayendo muchos, muchos contratos televisivos y radiales. Bueno, el tsunami mediático que Leo recibió, vivió, que él produjo, los audios son verdaderos y ciertos, él mismo lo reconoció, son fuertes para una carrera de alguien vinculado con el público, que depende del público, no es una figura, era una figura pública, Leo. A ver, porque tanto Tommy como Everine hablaban frecuentemente. Yo quiero dar, tal vez, otra versión, agregar algo. Quiero que la muerte de Leo sirva, tal vez, no sé si es la palabra adecuada. Leo es mi amigo, hace dos años que nos escribimos todas las semanas. Estuve muy mal toda esta noche, tengo muchos amigos en común. No es de esos amigos que frecuentás todos los sábados o domingos, sino los que están cuando uno tiene alguna tristeza. Pero quiero dejar esta muerte como también una situación que cuando los ex se pelean y se llevan muy mal, que a veces hay que poner un freno porque a veces el corazón no lo resiste desde el punto de vista afectivo ni desde el punto de vista clínico. Y me parece que a Leo lo volvía loco toda esta situación de la demanda de juicio de alimentos. Ama a sus hijos, los va a amar toda la vida, va a estar desde todo lo que les dejó. Y me parece que a Raquel un poco se le fue la mano. A ver, yo, la verdad, lo charlamos con la producción más temprano. Desde que conocemos la noticia muy temprano, el costado mediático de la historia y el costado mediático de la muerte de Leo. Cada uno puede opinar lo que le parezca, chicos. Sí, claro. Es un tema de convicción personal este que estamos planteando, pero no podemos no plantearlo porque cualquiera que se entera, se enteró esta madrugada de la noticia, lo piensa. Está asociado. Los medios tuvimos que ver, yo creo que no. A ver, si no, sí, por supuesto, si los medios de comunicación no nos ocupábamos del caso, quizás Leo está con nosotros hoy. Disculpen, lo diga así, pero es lo que probablemente pensamos todos, ¿no? Evelyn, entiendo. Esto fue el producto de una situación de estrés que lo llevó a esto. Sí, pero a eso le tenés que sumar. Pero claro, yo no puedo no decir, por más que a Leo lo quiero y lo extraño, y me encanta cómo laburaba y, no sé, me venía y me regalaba un montón de cosas, podemos contar a Leo, no vamos a sumarnos a... Pero no puedo dejar de negar que el caso existió, que los medios no inventamos nada y que era todo verdad. Entonces, hubo saña y poniéndose de la verdad, no me parece que eran datos falsos ni que hubo una campaña para dañar a Leo. Que hubo una situación, si a la ex mujer se le pasó o no se le pasó el límite, no sé. En el dolor uno siempre busca culpables de lo que pasó. Estamos con dolor y bronca, es decir, un tipo de 60 años. Tomi habló ayer con él, hablábamos con él todas las semanas. No sé, no tiene ganas de echarle la culpa a alguien, pero la verdad... Y además yo quisiera aclarar que además de este momento trágico, uno de alguna manera también lo pone un poco poético en la búsqueda de responsabilidad, pero ha de haber tenido una situación cardíaca previa, conociérala o no, que estaba comprometida. Porque disgustos tenemos todos. Ahora, si el disgusto te provoca eso, me parece que ya vendría con algún deterioro. Quizá fruto también muy común de los vicios confesados. Sí, igual a él lo que es verdad, porque hay una tendencia a deificar o santificar a una persona cuando se muere. Digo, yo lo he hablado personalmente con él, por eso me tomo el atrevimiento de decirlo. Insisto, subrayando lo que recién marcaba Fabi. Él no estuvo bien, los audios existieron, y había una demanda legítima por parte de la mujer de exhortarlo a él a hacerse cargo de la manutención de los chicos. O sea, que el conflicto existió y la muerte de ninguna manera termina... Sí, pero a veces, Tommy, a las ex se les va la mano, y acá es donde quiero aclarar esta situación, justamente, que a veces hay que saber parar un matrimonio, termina en una guerra, y en algún momento mediáticamente hay que terminar. Leo la acusó en su momento a ella de haber entregado a los medios los audios. ¿Puedes dejar de reclamarle a un marido algo que no te da por miedo a que le pase algo a tu marido o que le dé un bobo? Aparte, me parece que estamos... Sí, pero no podés después estar hoy a la noche yendo corriendo. Ya, 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 ya uno, ya uno se nos sentó. No podés hoy a la noche yendo corriendo, Raquel, a ver qué le pasó a Leo, y hacerte la compungida. Bueno, puede estar dolida. Cuando la volviste loco... Puede estar dolida también, Raquel tiene derecho a estar dolida. Pero también eso hay que creerlo, claro, ¿cómo no? Me parece, yo entiendo, Evelin, tu dolor por la cercanía. Porque la postura de Evelin es la postura de mucha gente. Y aparte entiendo... Mucha gente también, a lo mediático, dijo, che, la mujer... Disculpenme, lo diga abiertamente, la mujer lo mató. Mucha gente está diciendo, nosotros creemos que no. Claro, porque es feo. Pero me parece... A ver, me parece que... No, pero la postura de Evelin la tiene mucha gente. Yo no tengo esa postura. Yo lo que quiero decir es que a veces hay ciertas muertes que hay que recapacitar, que la guerra de los ex, en algún momento tenés que parar la pelota en la cancha y decir, hasta acá llego. Ok, no me pasa cinco lucas, me va a pasar tres. Negocio, calmo la situación y calmo a mis hijos. Evelin, pero recordemos... Y este es el resultado. El video, Rosem, va a ser que los últimos meses la pasó.